Bueno, pues después de esta dedicatoria, recordad bien esto, 609-757-776, si queréis ser como la amiga Conchi y como el amigo Francisco que va mandando Whatsapps y demás aquí para dedicar canciones, os recuerdo el número de Whatsapp, 609-757-776, repito, 609-757-776. Recordaros también que estamos aquí en Beep Music, en el programa Beep Music con DJ Chust que nos habla y vamos a seguir con la buena música. DJ Chust, Beep Music. Vamos a meter un poquito de caña, vamos a seguir con este temazo de Katy Perry, su Walking on Air. 20 y 20, hora va a ser la península, hora igual en Londres. Vamos, familia E. You're giving me sweet, sweet ecstasy, yeah, you take me to utopia. You're reading me like erotica, boy, you make me feel exotic, yeah. Just when I think I can't take anymore, we go deeper and harder than ever before. Before we go higher and higher, I feel like I'm already there. I'm walking on air tonight. I'm walking on air. Vamos a este temazo de todo el mundo que nos está escuchando aquí a la UFM, 106.2. Recordaros que estamos aquí en el centro comercial del tablero Planta Alta frente al Bavaria. Pasarnos a ver, hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la publi y seguimos! 25 años sobre la ola de la vida De lunes a jueves De diez y media de la mañana a una de la tarde ¿Qué? O de diez y media de la noche a una de la madrugada ¿Qué? ¡Qué más da! ¿Qué? Con Tony Bo UFN Radio 106.2 ¿Qué pasa, Yu? Yo ya soy Yu Y tú escucha esto Sonrisas Fabricando sonrisas Con Cienso Urbana fabricando sonrisas Bueno, empecemos, le damos a diario UFN en tu radio 106.2 Tengo el control ¿Qué matar? Con Cienso Urbana fabricando sonrisas Fabricando sonrisas Sonrisas Ahora, soy Pedro Aldimayo Y yo soy Adán Latino Y somos Con Cienso Urbana Nosotros también somos gente, Yu ¿Y tú? ¿A qué esperas? UFN Radio 106.2 Vivimos la vida Llega la nueva era Yo ya soy Yu Y tú haces Yu Te lo digo yo UFN Radio 106.2 Buscas un diseño Logos para tu empresa Una imagen corporativa Gerón Torres Hacemos sus diseños Sin competencia alguna Llámanos e infórmate En el 655-648-900 Diseñamos su imagen Gerón Torres Buscas un DJ O música para tu fiesta Lo tenemos DJs cero coma Te asesoramos en tu evento Y con tan solo una toma de corriente Te lo montamos todo Y ahora también contamos Con los DJs de Yu FM Radio Más info en TBEventos.com O en el 619-360-081 DJs cero coma Le damos sonido a la vida DJ Chus Bueno familia Seguimos aquí con Bip Music Con DJ Chus Acordaros que Bueno Tenemos aquí el número En el teléfono de Whatsapp Yo lo voy repitiendo ¿Vale? Para que No se os escape 609-757776 Repito 609-757776 Por cierto He recibido muchos Whatsapps De peticiones De canciones Que a mi me encanta Por cierto Que vamos Que vayáis pidiendo canciones Y demás Y poniendo temas Para la familia Y para todo eso Que es lo más bonito que hay Pero también me gustaría Alguien que opinara Sobre alguna idea De que tiene Por hacer algún libro Si tenéis alguna idea pensada Si quisieras hacer algún libro En verdad ¿Qué tienes pensado en mente? ¿En qué te gustaría hacerlo? Y por ejemplo Si tienes ya un libro Un bestseller O un libro que te encante Que tal Que nos lo puedas comentar Por aquí por el Whatsapp Repito 609-757776 Y así compartimos experiencia Con todos los compañeros Y los oyentes De UFM Radio Seguimos familia Seguimos en Beat Music Con DJ Chus Así que vamos Con la buena música DJ Chus Deep Music Pues bueno Seguimos Seguimos ahora mismo Cuando se nos faltan Dos minutitos Para las ocho y media Que rápido pasa el tiempo Aquí cuando estamos Bien acompañados Acompañados por la audiencia Por la familia De UFM Radio Esto es Pitbull Fetkesha Timber Esto os lo quiero dedicar A todos vosotros Y a todas vosotras Con muchísimo cariño Gracias por estar Al otro lado de las ondas Gracias por estar Con nosotros No olvidéis Cada día De lunes a jueves De 7 a 9 Beat Music Con DJ Chus Aquí empieza esto Ya The bigger they are The harder they fall This biggity boy Is a diggity dog I have them like Miles Cyrus Clothes off Twerking in their Rosenthales Timber Face down Boot it up Timber That's the way We like the wood Timber I'm sicker than an oil spill She say she won't But I bet she will Timber Swing your bottom Round and round End of the night It's going down One more shot Another round End of the night It's going down Swing your bottom Round and round End of the night It's going down One more shot Another round End of the night It's going down It's going down I'm yelling Timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget It's going down I'm yelling Timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget You won't forget Oh 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 Look up in the stash The burgers are plain Now it's just me And the damn thing change Live in hotels Swing on planes Bless the state Money ain't a thing Club jumping like LeBron now Boat it Order me another Homie We about to clown Why? Cause it's about to go Down Swing your butt Round and round End of the night It's going down One more shot Another round End of the night It's going down Swing your butt Round and round End of the night It's going down One more shot Another round End of the night It's going down It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember Call me the one You won't forget It's going down It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one Vaya tebazo Pitbull Con Keisha Timber Que grande es esta programación De UFM Radio Ya sabes Mañana por la mañana Empezamos ya a las 8 de la mañana Directamente con Emilio Vélez Radio Head Seguimos luego con Tony Bob A las 10 y media Que más da A las 4 con Antonio Boada Y su programa Lo hacemos you Y a las 7 Vengo yo otra vez De 7 a 9 Fit Music Vip Music Seguimos con las grandes listas Seguimos con los grandes éxitos En este caso de España De Estados Unidos De todos los lados Porque esto sabéis Y gran productor Gran DJ Y su temazo Hey brother Como no dedicarlo Para todo el mundo Para todos los oyentes Que nos están escuchando Ahora mismo Disfrutadlo Como lo disfruto yo Con vosotros Con vuestra compañía Gracias por todo amigos Hey brother Do you still believe In one another Hey sister Do you still believe Do you still believe Oh If the sky comes falling down For you There's nothing in this world I believe Vamos familia Que esto va subiendo Ahora mismo Cuando son las 8.33 UFM Radio UFM Radio UFM Radio Hey brother There's an endless road To rediscover To rediscover Hey sister Do you still believe Do you still believe In love Pero que no Espero que cañitas en este tema ¿Os gustan estos temas? Espero que si familia Y si no Pues ya sabéis Pedir cualquier tema Que os guste 609-757-776 609-757-777-776 For you There's nothing in this world I want to do I want to do I want to do Pues bueno amigos de UFM Radio Amigos de Beat Music Amigos como no de DJ Chubos Esto es ABC Hey Brother Seguimos con la buena música Seguimos aquí en UFM Radio En este caso con un temazo increíble Donde los haya Ya sabéis Mark Anthony Vivir mi vida Porque la vida solo es una Y hay que vivirla Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Esta canción la quiero dedicar a todo el mundo Que esté de bajón Que se sienta mal Que esté enfermito Soy hermano y soy amigo Vivir mi vida Vivir la vida porque solo hay una Hay que disfrutarla amigos Mark Anthony Vamos con alegría con UFM Radio Para vosotros con muchísimo cariño de mi parte Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo Vivir la 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 Vamos ahí familia Mark Anthony Vivir mi vida para todos vosotros Con muchísimo cariño Voy a vivir mi vida para todos vosotros Y vivir mi vida para todos vosotros a veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida, y para qué, sentir, para qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, y para qué, llorar, y para qué, si duele una pena, se olvida, y para qué, sufrir, para qué, si duele una pena, se olvida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, va qué, llorar, va qué, sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre para que no mires para atrás. Preciosísimo tema de Marc Anthony, vivir mi vida, para todos que seáis un poquito de bajoneras, enfermitos y demás, con mucho cariño. Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Madre mía, vale más que me dedica el parchís, que es lo mío. Vamos familia, seguimos gozando, Marc Anthony, vivir mi vida. La, 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 la. DJ Chus. VIP Music. Pues bueno, después de este maravilloso Marc Anthony y vivir mi vida, nos vamos a otro tema. Vamos escalofriante, ya tengo la piel de gallina, flipantemente increíble. Esto es U2 con su Ordinary Love from Mandela Ost. Terrible, cómo le pudieron decir esta canción, es vibrante, es terrible, es brutal. La verdad que tiene muchísimo sentimiento, U2, uno de los mayores grupos del mundo. Disfrutadlo cuando solo quedan 18 minutitos, qué lástima. Ya sabéis si queréis algún tema o nos cabe por ahí, 609-757-76. Antes de que nos vayamos. ¡Suscríbete! 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 Como uno para Francisco, para su chica también y para toda la audiencia de UFM Radio! ¡Gracias! 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 DJ Chus Bip Music Buscas un diseño Logos para tu empresa Una imagen corporativa Gerón Torres Hacemos sus diseños Sin competencia alguna Llámanos e infórmate En el 655-648-900 Diseñamos tu imagen Gerón Torres El nuevo local de Copa Se llama Paf la brisa Estamos en el centro comercial Melonera Y contamos con las copas Más económicas de la zona Disponemos de terraza Para fumadores Sin olvidarnos Del mejor sonido del momento Con DJ Chus Desde Barcelona Abrimos fines de semana Y misperas de festivo Desde las 11 de la noche Paf la brisa Centro comercial melonera ¡Víbelo! ¿Qué pasa yo? Participa con nosotros Centralina de WhatsApp De UFN Radio 609-757-776 609-757-776 Activa para ti Las 24 horas al día Para comprar, vender, saludar, ofertar, demandar, dedicar y participar En los diferentes sorteos que tenemos en marcha para ti Y recuerda También puedes hacernos llegar tu nota de voz Porque en UFN Radio Tu voz nos importa 106.2 Carnaval de Telde en 2014 Compra tu bono por solo 10 euros Para todas las ganas Consíguelas en 3W es punto En 3.es Carnaval de Telde En 20 euros Te presentamos a Ryan Instalaciones Empresa dedicada a la instalación y mantenimiento De instalaciones eléctricas en general Venta e instalación de aire acondicionado Personal cualificado que avala proyectos con garantía y calidad Teléfono 646-88-7153 o 657-4239-24 Ryan Instalaciones La luz de tus proyectos Bueno familia por ahora si que llega el momento de despedirme Cuando faltan 8 minutitos os dejo con este precioso tema de Dani Romero Y su Motivate Para que os motivéis todos familia de UFN Radio Gracias por estar aquí escuchándome Soy DJ Chus Con el programa de Beat Music Ya sabes de lunes a viernes De 7 a 9 de la tarde Aquí estaré Mañana también estaremos Preguntando otras cosas Dedicando nuevas canciones Lo que sea para vosotros ¿Vale? Y recordad que vosotros Gente y U Solo es que hacéis la radio ¿Qué decir? Os ha sido un placer estar estas dos horitas con vosotros Besos, abrazos Y hasta mañana Que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rompear Vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivas Ay te palapita bailar Como si fuera el último día Y si no sabe Si no sabe que no Recordad que mañana por la mañana A las 8 en punto Llega el amigo Emilio Vélez Con su Radiohead A las 10 y media Tony Bob con su que más da A las 4 Antonio Boada con ¿Qué pasa you? Perdón con lo hacemos you Y a las 7 vuelvo yo ¿Vale? Hasta mañana amigos y amigas ¡Muay! ¡Muay! Y va Que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rompear Vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivas Y la gente A mi me da igual yo voy de frente Y por ti mami yo soy diferente A quien te toque Y váyate valiente Valiente Seguro no hagas caso aunque te siente Y motívate 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 Que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rompear Vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivas Motívate Motívate Tus ojos me embrujaron fácil Mami desde lejos Te invito a coger mi mano Y jugar un juego Hoy yo rezo Mano pa' arriba Mano pa' arriba Me gusta como te motiva Mano pa' arriba Como te sube la adrenalina Se te nota en la cara que te eres fina Mami tú eres esta noche mi corosina Motiva Que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rompear Vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivas Oh 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 vois Pi tuned Motiva Oh 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 Podívate Oh oh oh, oh oh Diez En UFM sabemos lo que te gusta Sabemos lo que quieres escuchar Somos UFM Porque somos como tú UFM Radio 106.2 Bueno familia, ahora sí que sí, ya sí que sí, tres minutitos ya Ahora sí que me despido, hasta mañana Os dejo con Rosario Flores y yo me niego, ¿vale? Saluditos, aquí nos habla DJ Chus Nos vemos mañana a las 7 Besitos y abrazos, cariñosos Todos los ángeles siempre ganan No necesito un hombre malo